Buenos días a todos, es un gusto poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Mi nombre es Daniel Ploper, soy director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y en nombre del directorio de la institución y en nombre de todo el personal, quisiéramos darles la bienvenida a esta jornada denominada Recomendaciones para la Siembra de Trigo y Garbanzo Campaña 2022. Muchos de ustedes nos están viendo en vivo, pero muchos más nos van a ver posteriormente en las reproducciones en los canales de YouTube de la Estación Experimental Obispo Colombres y en el de Bruque Agro. A todos ustedes, los que nos están viendo en vivo y a los que nos verán después, entonces vaya esta cálida bienvenida. Este es el inicio de nuestro tercer año de jornadas de capacitación utilizando el formato virtual. Si bien en la Estación Experimental, así como en otros ámbitos, ya hemos retomado las actividades de capacitación en forma presencial, nos pareció que debíamos continuar aprovechando este nuevo canal de comunicación que nos dejó la pandemia para continuar así con las actividades de transferencia que hace la institución. Nuestro análisis, así como el de muchos de ustedes que nos hicieron llegar, es que de esta manera podemos llegar a más demandantes de la tecnología, ya sea por la visualización directa o posteriormente por las reproducciones en el canal de YouTube. Todos valoramos tremendamente las actividades presenciales, y esto quedó muy en evidencia en el Día de Campo de Granos que realizó la Estación Experimental a inicios de este mes en nuestro predio de Overo Pozo. Allí se pudo apreciar no solamente los cultivos, sino también poder interactuar con quienes estamos en este sector. Las jornadas virtuales durante 2020 y 2021 fueron en total 58, y tuvimos más de 8.500 asistentes, y a esto se le deben sumar los que lo vieron posteriormente en los canales de YouTube. Esto da una idea del interés que generan los temas que hemos seleccionado. En esta oportunidad, y para el día de hoy, hemos elegido una temática que tiene alto interés para el sector productivo de granos en esta época del año, y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la siembra de los cultivos invernales de trigo y garbanzo. El ingeniero Daniel Gamboa va a actuar como moderador, y él hará la presentación de los disertantes que hemos elegido en esta oportunidad. Como es habitual, al final de las presentaciones habrá tiempo para las preguntas, y estas preguntas las tienen que formular al número de celular, y vía la aplicación WhatsApp, número de celular 381-518-4155. Y este número va a ser puesto tanto en el chat como en las pantallas al final de cada presentación. Para ir terminando esta presentación, esta introducción, quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a todos ustedes, productores, técnicos de la producción, de instituciones oficiales y de empresas privadas, tanto las productivas como las proveedoras de servicios e insumos, estudiantes, en fin, todos aquellos vinculados al sector agropecuario y que nos eligen para esta capacitación. Quiero agradecerlos porque nos acompañan hoy como nos vienen acompañando cada vez que los hemos convocado. También quiero expresar mi agradecimiento a las empresas que nos están patrocinando, y en esta oportunidad es Atanor, BAS, Carcredens, Bayer, Brevan, Corteva, Brufor Agro, Campo Limpio, Don Mario, Neogen, Illinois, YPF Agro, Fegro, Nord Semillas, Payoneer, Pro Agro, Kimarsem, Singenta, Tecnomil y Iara. A todos ellos realmente nuestro agradecimiento porque hacen posible estas jornadas de capacitación. También quiero agradecer especialmente a la empresa Bruque que nos acompaña en la gestión comercial, a los medios de prensa que siempre recogen, difunden y replican nuestras actividades, a los integrantes del programa Granos que son los que generan la información que hoy volcamos, y por último a los integrantes de las secciones Comunicaciones e Informática que hacen todo el apoyo logístico para poder estar hoy con ustedes. Así que sin más, luego de los mensajes va a tomar la palabra el ingeniero Gamboa para dar inicio a esta jornada. A todos ustedes les reitero mi agradecimiento. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta nueva jornada. Ya muy bien nuestro director técnico contó toda la historia, todo lo que estamos pasando en estos tres años y cómo seguimos todavía presentes. Un poco para que la cosa sea dinámica, nos planteamos entre todos qué realmente era muy importante poder definir para este comienzo. y a diferencia de lo que fue el taller del año pasado, donde hicimos un taller de cultivos de invierno, este año hemos tomado, tratar de ver cómo es, cómo se encuentra la situación para tomar la decisión de siembra o no. Prácticamente estaba referido a ese tema y eso no significa que no podamos hacer un apoyo después con todas las secciones de apoyo un poquito más adelante, una vez que se defina la situación de siembra. Bueno, mis compañeros, ustedes todos los conocen, todos están trabajando acá, esta vez no tenemos participación de gente de afuera, por una cuestión obvia, que queríamos un poco definir cómo empezamos esta campaña, que ya sabemos todos que viene de un verano muy difícil, muy complicado, y que realmente el trabajo ha sido muy arduo porque no tenemos las condiciones ideales que ya van a ser desarrolladas por los técnicos. Primero, el especialista en suelo, el ingeniero Robredo, va a hablar un poco, él es el que nos va a abrir el panorama para todos los otros que siguen. Después va a estar la gente del proyecto Trigo y Maíz, donde el ingeniero Escalora y el ingeniero Rojas van a hablar de sus temas, donde van a hacer un poco un comentario de cuáles han sido los resultados, de las variedades, qué ha pasado el año pasado con los ensayos, y luego va a desarrollar el tema Garbanzo y en el tema de Garbanzo también, la ingeniera Bregu del doctor, creo que es así, no me equivoco, si me escapan esas cosas, disculpe, van a hacer junto con Lucas Tarulli un desarrollo en las condiciones de Garbanzo, o sea que un poco lo que queremos, en cierta forma, y voy muy rápido, es que tengamos un panorama de cómo vamos a encarar esta campaña y un comentario al final con algunas preguntas sobre cuáles serían las posiciones racionales que más o menos queremos tener, eso será un conjunto de esta información, poder de alguna manera tomar posición y mientras muchos sé que en estos momentos están cosechando soja, vamos a estar prácticamente pegaditos a la soja y a la cosecha para tomar la decisión. Así que bueno, yo voy a tratar de interactuar un poquito en cada cosa si puedo, y bueno, desde ya les agradezco a ustedes y a las empresas que evidentemente hacen posible todo este tipo de esfuerzo, así que muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Robledo, trabajo en la sección suelos, acá en la estación experimental, y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una presentación, la idea un poco es mostrar cuál es el panorama en cuanto a humedad de suelo para cultivos de invierno, o sea, lo que se ha hecho es muestreos de suelo en distintos puntos, en la zona de grano, en la zona este de la provincia, para medir agua útil, milímetros de agua útil hasta el metro y medio de profundidad. Un poco para mostrar la metodología, a la zona de grano se la ha dividido en una zona norte, una zona centro, y una zona sur, y bueno, hicimos muestreos en distintos puntos, en distintos lotes, la fecha de muestreo fue la semana pasada, el 21 de abril, todos lotes con sojas destinados a cultivos de invierno, lotes brillados por completo, como dije anteriormente, una profundidad de un metro y medio. La textura estimada en todos los casos fue de franco a franco limoso, y en total hemos medido humedad en 10 puntos, en Burrullacú, en Estancia del Azul, en Garmendia, también en Garmendia, pero ya cercano a la zona de lo que es Ruta 34, en Óveropozo, en Javicho, en El Palomar, y allá en el sur medimos en Rumipunco, en La Cocha, y en Los Altos. Acá en la imagen esta muestra un poco el mapita de la zona norte, hemos hecho una recorrida desde Burrullacú hasta el cruce de la 336 con la Ruta 34, y ahí están representados los puntos, en Burrullacú, en el Azul, en Garmendia, ahí atrás del cementerio, en un lote de Peralta, y sobre Ruta 34, en un lote de un arriendo de la gente de Bartolucci. Mostrando un poquito los resultados, vemos cómo el contenido de humedad hasta el metro 50 disminuye de oeste a este, teniendo valores de 230 a 235 milímetros de agua útil hasta el metro 50 en Burrullacú, 130 milímetros en el Azul, en el cementerio, ahí en Garmendia, 107 milímetros, y termina allá en Garmendia, en Ruta 34 con 40 milímetros. Y abajo muestro, o en el gráfico de barra, muestro los valores de 0 a 100, o sea, hasta el metro de profundidad, 160, 90 milímetros en el Azul y en el cementerio, y 40 milímetros en Garmendia. Se puede observar cómo disminuye el contenido de humedad de oeste a este. En la zona centro también hicimos recorrido por la ruta 303 desde Cañete hacia Javicho, ahí tenemos los puntos de Noveraposo, este punto fue en la macro de soja, en los grupos cortos de soja, en Javicho también hicimos un punto y en el Palomar. Y pasa más o menos lo mismo, una disminución en el contenido de humedad tanto al metro 50 como hasta el metro, que va de 140 milímetros hasta 35 milímetros, también ese gradiente negativo de oeste a este. Allá en el sur, hemos dicho anteriormente que hicimos un muestreo en la cocha, en Rumipunco y en los altos, y estos son los valores que arrojaron el muestreo, en la cocha 40 milímetros, Rumipunco 69 milímetros y bueno, en los altos muy parecidos a la cocha, son los que los menores contenidos de humedad hemos obtenido. Este es un trabajo realizado por Miguel Morandini y Roberto Figueroa hace algunos años, en donde muestra cómo un poco habla de la relación que existe entre el contenido de humedad de suelo hasta el metro de profundidad y los rendimientos en el caso de, bueno, el cultivo de trigo. Esa relación varía de 8 a 10. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 milímetros de agua que tengamos hasta el metro de profundidad podría rendir entre 800 y 1000 kilos el trigo si es que no tenemos otros problemas climáticos por ahí como en el caso de algunas heladas o demás. Entonces, con esto, ya como para finalizar un resumen, podemos decir que según los datos que hemos tomado en esta recorrida y según el trabajo realizado por Morandini y Figueroa, en Burrullacuy y Oberopozo tendríamos rendimientos aceptables de 1300 kilos 1500 kilos en el azul en Garmendia en Javicho y en Rumipungo tendríamos rendimientos medios hasta 900 kilos y en Garmendia allá en ruta 34 en el Palomar la cocha en Baltos o sea toda la zona sur podríamos llegar a tener hasta 400 kilos esto por supuesto ayer hablando con Daniel Daniel Gamboa esto si vamos ya a sembrar pero bueno a medida que van pasando los días el suelo se va secando sobre todo en la parte digamos de 0 a 30 o a 40 centímetros de profundidad entonces ya quedaríamos sin humedad como para el arranque de la siembra así que esto un poco hay que tener en cuenta esto a la hora de la siembra y la importancia que tiene la realización de un muestro de suelo para ver que humedad tenemos hasta por lo menos 1 metro 50 bueno muchísimas gracias eso es todo y cualquier duda o inquietud no duden estamos a su disposición un poco más no duden y no duden nos vemos no duden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dicho esto, a mí me toca presentarles unos ensayos que se vienen haciendo hace bastante tiempo en la sección, que es el comportamiento de variedades comerciales de trigo en situación de secano en un área representativa de Tucumán. En este caso se hizo en la localidad de San Agustín, que es en la subestación Monte Redondo, que se encuentra en el centro este de Tucumán. Bueno, un poquito el objetivo de estos ensayos es evaluar el comportamiento que tienen estas variedades en situación de secano, variedades comerciales. Este, agradecerles también a las empresas que participan, que nos brindan estas variedades comerciales para ver la adaptación que tienen a nuestra zona y el potencial de rendimiento. Un poquito explicarles cómo están diseñados estos ensayos. Estas son macro parcelas que van entre 100 y 150 metros, en este caso 120 metros de largo, por 5 filas o 5 hileras de ancho. Estas hileras están separadas entre sí por 52 centímetros, sembradas con una sembradora mecánica, con una densidad de siembra entre 60 y 70 semillas por metro lineal. Serían entre 120 y 140 semillas por metro cuadrado. Un poquito como dato agronómico, la siembra fue el 6 de junio, una siembra bastante tardía. En realidad, estos ensayos están planificados con tres fechas de siembra, para largos, intermedios y cortos, por cuestiones de logística, de pandemia, recepción de semillas y demás. Se decidió solamente sembrar en una fecha tardía, que eran las probabilidades que teníamos. El antecesor de este lote fue, antecesor soja, venía con muy bajas precipitaciones, teníamos poca agua acumulada. Principalmente en los meses de marzo y abril fueron con bastante déficit de hídrico, un acumulado de 395 milímetros desde enero hasta la fecha de siembra. El lote venía bastante limpio, se hizo un manejo de barbecho convencional, milifosato 2,4-B y metzulfurón, una fertilización de base de 50 kilos de superfosfato triple. Y con una planificación de una fertilización nitrogenada, macollaje. A medida que se fue dando el cultivo, con muy poco desarrollo por la falta de agua, ya que después de la siembra prácticamente no nos llovió nada. Menos de 10 milímetros al final del cultivo, cerca de septiembre-octubre, se decidió no fertilizar, hace un manejo como sería de un productor, por el bajo desarrollo del cultivo. Y bueno, al final de este ensayo, la cosecha fue manual, cosechando hileras de 4 metros de largo, 2 hileras por 3 repeticiones. Y bueno, llevada a una trilladora estática experimental, se separaban los granos de la paja. Haciendo una salvedad, este ensayo se decidió hacer dos fertilizaciones, que va por separado de este ensayo, dos fertilizaciones nitrogenadas separadas, para ver cómo se comportaban todos los cultivares en situaciones de nitrógeno con déficit hídrico. Que bueno, los resultados no los presentaremos ahora por cuestiones de tiempo, pero están a su disposición o los presentaremos más adelante. Los resultados los dividimos en tres, en los ciclos cortos, ciclos intermedios y ciclos largos. Estos son los materiales que sembramos de ciclo corto, están ordenados de mayor a menor por sus rendimientos. Y en la columna de la derecha, una clasificación de calidad, siendo uno el de mejor calidad y dos y tres de menor calidad. En este gráfico podemos observar que los materiales que se diferencian del rendimiento medio, en este caso fueron de 550 kilos, el rendimiento medio de todos los cortos, destacándose el BioINTA 1006 y el Elite 17. Un poquito yendo a los de ciclo intermedio, estos son los materiales evaluados, con un promedio de 970 kilos aproximadamente, también ordenados de mayor a menor, con su calidad en la columna de la derecha, este gráfico mostrado con un gráfico de barra, dibujado el rendimiento promedio, destacándose el AK603 y el SI211 como los materiales que estuvieron bastante por encima del rendimiento promedio. Y un poquito hablando de los ciclos largos, fueron relativamente pocos los materiales evaluados, en comparación a los cortos y a los intermedios, con un rendimiento promedio de 890 kilos aproximadamente, y aquí está el gráfico, destacándose el Prometeo y el 100 años que estaban por arriba del rendimiento promedio. Como consideraciones finales de este ensayo, podemos destacar los dos materiales de cada ciclo, que se comportaron de mejor forma, como dijimos anteriormente el BioINTA-1006 y el I-17 para los cortos, en intermedio el AK603 y el SI211, y en largos el Prometeo y el 100 años. Otra consideración importante fueron los rendimientos promedios que separamos por ciclo, siendo el intermedio el que nos dio en este caso mejor rendimiento promedio, con 968 kilos, seguido por los largos de 887 y los cortos de 550. Aquí hay que hacer una salvedad que, bueno, los tres materiales fueron sembrados en la misma fecha, que no es lo recomendable, y que, bueno, las situaciones hídricas no fueron favorables para definir bien el rendimiento de cada uno de los materiales. Así que, bueno, no dejar de agradecer a los chicos que nos colaboran, y, bueno, quedamos a su disposición para cualquier consulta. Desde ya, muchas gracias. Detrás de cada semilla Don Mario hay años de inversión y desarrollo. Detrás de cada recomendación hay experiencia. Detrás de cada innovación hay un equipo enfocado en buscar la mejor alternativa para cada lote. Detrás de cada mejora de la productividad hay ciencia. Somos Don Mario. Somos la ciencia detrás del rinde. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Rojas. Me encuentro trabajando en la sección grano de la estación experimental. En esta ocasión lo voy a comentar sobre un ensayo que realizamos con variedades comerciales de trigo sembrados bajo riego en la localidad de Los Altos, la provincia de Catamarca. Estos materiales forman parte de una red de ensayo en la que se evalúan las distintas variedades comerciales que se desarrollan en distintas provincias del país. Pasando un poco a lo que sería a los objetivos del ensayo. La idea de este ensayo fue estudiar el comportamiento de las variedades comerciales que nos hacen llegar las distintas empresas semilleras para estudiar el comportamiento bajo distintas condiciones hídricas. En este caso sería bajo riego. Tenemos la suerte de que el campo nos proveía de un riego por aspersión cuando las condiciones hídricas no eran las adecuadas. Es una situación que normalmente se presenta en el norte de nuestro país. Bueno, la idea es estudiar cómo se expresan las variedades de los distintos ciclos en cuanto al rendimiento y comportamiento sanitario bajo esta condición de regadío en la que se pueden llegar a expresar algunas enfermedades en el trigo. Pasando a lo que es la parte del diseño experimental, el ensayo se realizó con bloques completos al azar, con tres repeticiones. Cada variedad tenía una parcela de cuatro hileras por cinco metros de largo. La densidad aproximada fue de 150 semillas por metro lineal, con surco espaciado a 52 centímetros. Un poco para hablar del manejo agronómico, este ensayo se realizó la siembra el 8 de junio de 2021, con una máquina sembradora mecánica. Un poco el manejo en cuanto a malezas, se hizo un barbecho con glifosato 2,4-D y metzulfurón. Posteriormente, durante el ciclo del cultivo, se realizaron dos aplicaciones de insecticida, en una primera etapa para el control de ácaros y en una segunda para el control de pulgones. En cuanto a la fertilización, se realizó la aplicación de 80 kilogramos de esposfato diamónico junto con la siembra. Y posteriormente, cuando el trigo se encontraba generalizado en una etapa de macollaje, se realizó la aplicación de 100 kilogramos de nitro doble. En cuanto al riego, se suministró dos riegos por aspersión, por el sistema de pivote central, en una primera etapa de 30 milímetros, en una etapa de, cuando el trigo estaba en un inicio de macollaje, posteriormente una segunda, también de 30 milímetros, cuando el trigo estaba embuchado. Un poco las precipitaciones de la zona, de lo que contamos de enero hasta siembra, al mes de abril, un poco más adelante ya no llovió, tenemos 491 milímetros acumulados, y cabe destacar que en el mes de abril la última lluvia fue de 30 milímetros en el mes de abril. Ahí, para rescatar un poco la densidad de siembra, fue de 150 plantas por metro cuadrado. Pasando para obtener los resultados de este ensayo, se tomaron muestras de dos hileras centrales de 4 metros, realizada de forma manual, y posteriormente se trilló con una máquina estática. Pasando a lo que serían los resultados, podemos ver en este cuadro las variedades que se destacan de ciclo corto, podemos destacar a Buf Fulgor, a Alerce y a Buf Camba, e Inta 815, con un rendimiento de aproximadamente 3.000 kilos de estas variedades, y con un rendimiento promedio aproximadamente de este ciclo, de 2.524 kilos por hectárea. También destacar que este ciclo fue el que más aportó variedades al ensayo, tenemos 11 variedades que se comportaron por arriba de este promedio. Después, pasando a lo que serían los ciclos intermedios, podemos destacar a Klein Liebre, SI211 y AK602, AK603, con rendimiento que van de los 3.130 kilos a 3.242. Rendimientos poco distanciados, muy similares. También este grupo tuvo un rendimiento promedio de 2.746, destacándose 6 variedades por arriba de este promedio. Por último, tenemos los genotipos de ciclo largo, acá podemos destacar a Klein Favorito II, a Guayabo y a Klein Minerva, que se destacaron dentro de este ciclo. Tenemos un promedio de estos materiales, de 2.556 kilos por hectárea, y podemos destacar 4 variedades que se comportaron por arriba de este promedio. Este cuadro de comportamiento sanitario se realizó con la extracción de datos de la red, en el cual se han evaluado materiales en distintas provincias donde se manifestaron las principales enfermedades del trigo, como ser la roya de la hoja, la roya del tallo, la roya amarilla y la mancha amarilla. Sirve como una guía para poder ver cómo se comportan las variedades de los distintos ciclos, para poder explotar esas variedades en cada localidad donde se va a sembrar. Pasando un poco a lo que serían las consideraciones finales, podemos decir que el riego suplementario permitió incrementar los rendimientos de las variedades, principalmente fue de suma importancia en la campaña anterior, donde el déficit hídrico se hizo notar durante el cultivo, y por lo tanto el riego ayudó a incrementar esos rendimientos. Podemos decir que las variedades de ciclo intermedio presentaron mayor rendimiento promedio respecto a las variedades de ciclo largas que se encontraron en segunda, y las de ciclo corto. Esto principalmente puede estar asociado a que las ciclo intermedio pudieron realizar un mayor aprovechamiento de lo que sería el riego y la fertilización que se realizaron en el ensayo. También cabe destacar que es importante contar con datos que permitan sacar el provecho del recurso riego, ya sea mediante sistemas electrónicos o aplicaciones, o de forma manual, tomando la muestra de humedad de suelo, para ver en qué condiciones se encuentra el suelo para el cultivo, y así poder decidir el momento de riego más oportuno. Ahí en este cuadro podemos volver a destacar las variedades que se destacaron en cada ciclo. También por último, y para ir finalizando, le dejamos acá como recomendación la página de la red donde van a poder ver el rendimiento y el comportamiento sanitario, entre otras variables, de las distintas variedades de trigo, de los distintos ciclos que se encuentran inscritos en el INAC, en las distintas localidades de las provincias donde se lleva a cabo este ensayo. Y bueno, por último, agradecer al equipo de trabajo que se encuentra detrás de este ensayo, a la empresa Leal-Sem, por brindarnos el campo para la realización de los mismos, y bueno, muchas gracias por su atención. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de NeoGen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, con toda la experiencia en genética, lo último en tecnología y el mejor asesoramiento a campo. NeoGen, unidos desde el origen. Bueno, un poquito hay un aviso importante que creo que recordarles que el análisis económico 2014-2021 y las perspectivas de 2022 para trío y garbanzo ya están en los reportes 245-246 en la web de la Estación Experimental. Esto es para que siempre nos movemos con los números a la par o tratamos de hacerlo así para que vayamos viendo la perspectiva de este año porque eso quizás sea uno de los motivos para tomar algunas decisiones. Yo lo único que voy a hacer es un resumen y ver, englobar algunos conceptos viejos y algunas recomendaciones. Vamos nomás con Silvio. Bueno, el tema este del comportamiento sanitario que mostró Jorge, pasarlo rápido a eso, es algo muy importante porque, bueno, nos permite tomar la decisión de evitarnos quizás una aplicación de fungicida, si a veces se puede, y poder un poco negociar con el comportamiento. En general, yo le tengo que comentar que el año este ha sido muy difícil para poder evaluar los materiales por todas las vicisitudes que el clima ha presentado, por lo tanto, hemos tomado información de otro lado para dar un poco el contexto de cuáles son más sanos o menos, teniendo en cuenta sobre todo dos aspectos sanitarios, uno, la roya del tallo, el otro, la roya amarilla, que son dos enemigos terribles porque son muy rápidos, muy destructivos, y sobre todo acá que ya la estación experimental el año pasado, el anteaño también, detectó muy temprano las enfermedades en años que eran un poco frescos, sobre todo de roya amarilla, fuimos uno de los primeros en el país. El tema es ¿por qué hacemos trigo? Bueno, solamente muestro esto, que si ustedes observan, es un trabajo que hizo Geffner en Marcos Juárez, que es realmente muy interesante, donde muestra cómo actúan las raíces de trigo y las raíces de soja y las raíces de maíz cuando uno las deja trabajar, digamos, dentro de una calicata que hicieron ellos y la midieron. Lo que se ve con color amarillo son la presencia de dos raíces, la que tiene tres, es verde con tres, verde claro y más de tres. Bueno, lo que se ve claramente es que el cultivo más importante en la distribución y profundidad de las raíces es el trigo, por eso es tan importante este para poder de alguna manera tener una mejor capacidad de infiltración en el verano. Pásenlo más. Siempre a esto lo nombro, es un trabajo que hicimos en el año 89 con el ingenio Alamela y el ingenio Pérez que es un trabajo viejo que muestra de alguna manera cuáles serían las dos variables o las cuatro variables más importantes que definen el trigo en la zona nuestra. Dos son térmicas, dos son hídricas. Las hídricas son las más importantes con el 81% de la aplicación del rinde y fundamentalmente la acumulada de febrero a mayo que es lo que ha mostrado de alguna manera indirectamente clara al principio Gonzalo. Fíjense que eso tiene un 46% y lo que podría ser las precipitaciones de septiembre y agosto que también ayudan bastante si es que ocurren pero que en los datos estamos tomando en los últimos tiempos prácticamente se ve muy poca aparición y las veces que estas lluvias caen son muy pequeñas con muy poco volumen. Bueno, lo que son las térmicas sabemos, las heladas y por otro lado que no sea un año muy cálido que no nos permita un buen macollaje que no nos permita una buena expresión del material al avanzar la fase ser mucho más rápido el trigo a veces no hace la estructura que necesita. Pásenlo más. Bueno, esto ya lo dio Pasaron nomás ya lo dio mi amigo Robledo. Los aspectos para elegir la variedad siempre lo digo siempre lo nombro porque muchos de ustedes quizás ya las tienen y otros a lo mejor la están tratando de conseguir que el potencial de rendimiento la estabilidad del material teniendo en cuenta nuestro ambiente el ciclo teniendo en cuenta digamos tanto la humedad acumulada como lo que puede pasar con las heladas en ese sentido creo que este año lo está llevando un poco la cantidad de agua que tenemos y medio como que nos estamos despreocupando algo de las heladas pero tengo que hacer la salvedad que de acá a mayo todavía queda un poco de tiempo y podría pasar que si Dios quiere nos caiga una lluviecita cambie el panorama digamos y tengamos que sí tener cuidado para esperar lo suficiente para no tener riesgo de helada a los materiales la helada cuando se nos da es muy dura y prácticamente en muchos casos no nos permite cosechar y en los últimos cuatro años hemos tenido heladas importantes hay zonas con más riego y otras con menos calidad de grano lo estamos siguiendo siempre índice de cosecha una cosa que este año no vamos a tener demasiado alternativa ya que tenemos que tener estructura y sensibilidad al arrebatado y sensibilidad helada bueno la vamos a dejar en suspenso teniendo en cuenta que el agua es lo que nos está definiendo en este momento la siente la recomendación es considerar el potencial del rendimiento en cada zona para el uso de insumos caros eso lo digo siempre es una cuestión que está dado con una estructura defensiva de cultivo donde realmente en los últimos años con los aportes hídricos que tenemos casi casi no queda otra opción tratar de sembrar los lotes según las posidades tratando de mantener los suelos cubiertos eso es algo que lo recomiendo siempre el trigo puede operar como servicio y puede operar como renta y eso de acuerdo a los datos que dio mi amigo Robledo se nota claramente que hay un sector de Tucumán donde podamos trabajar un poco pensando en la renta un sector donde tenemos que pensar en servicio y un intermedio que se podría definir en los días que faltan todavía más en caso de contar con la humedad suficiente sí respetar los ciclos la fecha de siembra y elegir las variedades disponibles que salgan un poco del periodo de heladas complicadas un poco digamos a las a las recomendaciones que tienen que ver ya algo hemos dicho medir el agua ahí en el sistema de medir el agua creo que este año tiene que medir cada empresa lote por lote es una recomendación que les doy porque realmente nosotros hemos hecho un estudio un poco por zona pero creo que cada lote cada campo de acuerdo al manejo que viene haciendo en cada lote puede tener una oferta de agua distinta y a su vez una gran humanidad de suelo distinto y todo eso puede cambiar la situación así que van a tener que medir bien el agua que tienen acumulada la estrategia teniendo en cuenta el objetivo de cultivo renta renta o cobertura bueno eso lo definirá cada uno no dejar mucho tiempo ya nos mostró Gonzalo a eso que es la diferencia de esperar el tiempo digamos para sembrar es como que tenemos que ir con la máquina de soja cosechando y por detrás prácticamente el barbecho con la siembra del trigo utilizar densidad defensiva bueno obviamente eso lo manejan muy bien ustedes y el distanciamiento entre líneas y utilizar semillas y hay un comentario de datos que me dio Cintia de Prado de la parte semilla de los análisis más o menos estamos viendo las variedades que tenemos disponibilidad porque mucha gente a lo mejor no comprará sino usará la misma y lo que se nota claramente es que tenemos un 50% de variedades que más o menos están todavía viejas que tienen muchos años que había que empezar a pensar en renovarlas y hay un 25% y un 25% que están más cerca de toda manera sí tener cuidado cuando uno tomarse el año pasado en el taller del año pasado ustedes se deben acordar que tuvimos una persona invitada una fitopatóloga que habló de lo que son patológicos de semillas y ella recomendó el jurado y el tratamiento de análisis de la semilla no solamente de PG sino también de análisis de patogenicidad patogenicidad ahí está mejor pero de alguna manera creo que sí se puede respetar eso y tratar de saber qué tenemos tanto en las semillas de trigo como en las de garbanzo para poder curarlas digamos y no tener demasiados problemas falta unita creo que ya terminamos ya me estoy pasando del tiempo este creo que controlar la cosecha de soja y ver que los rastrojos estén bien repartidos eso nos trae algunos problemas cuando sembramos el trigo y todo lo que sea utilizar arrancadores probióticos y micronutrientes de bajo costo para mejorar la semilla eso está disponible no es muy caro y es una técnica que lo recomiendo para alto cultivo tratemos de mejorar todo lo que podamos digamos el desarrollo risoférico y algo que no dijo este Franco al principio pero que evidentemente quedó para explicarlo después un poco el ensayo ese donde ponemos fertilizaciones aún en condiciones duras de estrés está del lado de poder ver cuáles son los materiales que hacen un mejor uso del agua estando nutrido mejor que el otro eso lo vamos a seguir haciendo aunque la campaña sea buena o mala así que bueno disculpen que a veces me voy un poquito del tiempo pero estamos a disposición de ustedes y les voy diciendo que de alguna manera no termina esto acá y que es muy probable que un poquito más adelante se arme también una reunión ya con los lo que son digamos todo lo que apoyo logístico del cultivo todo lo que son las sesiones de apoyo con un desarrollo un poco más de acuerdo a cómo va la campaña que ustedes la van a tener no solamente por esto sino también por la gaceta por todos los medios que la gestación ayuda la idea es estar con ustedes en todo momento y tratar de ayudarlos en lo que se puede buenos días soy Lucas Taluli trabajo en el proyecto legumbres secas y en esta oportunidad les voy a comentar sobre algunos resultados de los ensayos que realizamos y algunas consideraciones a tener en cuenta el primer análisis que realizamos fue considerando el ensayo comparativo de rendimiento en el periodo 2012-2021 un poco para comentarles en qué consta el ensayo acá se evalúan entre 15 y 17 genotipos con un testigo que es la variedad norteño se realiza todos los años en diferentes localidades donde las más frecuentes son la gramada Luz Alto y La Cruz este análisis se realizó en 8 campañas comprendidas en el periodo adicionado y también otras cosas que se consideró son el rendimiento promedio del ensayo y también las precipitaciones de marzo a mayo acá quiero hacer una aclaración estos meses se consideran como los de mayor aporte por parte de la precipitación con esos datos se confeccionó este gráfico cual las varas de color verde corresponden a los rendimientos de los ensayos en kilogramos por hectárea la línea de color azul las precipitaciones de marzo abril y mayo y la línea de color naranja situada en los 300 milímetros es más que nada una referencia de el requerimiento hídrico de cultivos como para tener lo que lo que podemos ver lo que da digamos el gráfico es que hay una relación positiva entre los aportes de las precipitaciones y el rendimiento de los ensayos si bien hay casos puntuales por ejemplo en la ramada 2012 el cual tuvimos un gran aporte de las precipitaciones y eso se ve reflejado en el rendimiento también en la ramada 2014 y también en la cruz 2019 donde el aporte fue de casi 300 milímetros también hay algunos algunos casos puntuales como por ejemplo la ramada 2015 que si bien tuvimos un aporte importante por parte de las precipitaciones no se vio reflejado en el rendimiento debido a que en ese año ocurrieron precipitaciones tanto en septiembre como en octubre que comprometieron la calidad de la semilla y también la cosecha después también otro dato interesante en la ramada 2019 podemos observar que tuvimos un aporte de mayor a 300 milímetros pero no se vio reflejado esto en el rendimiento debido a que en ese año las heladas también jugaron en contra de lo que se obtuvo con este rendimiento en la actualidad podemos mencionar que nos encontramos en una situación muy parecida a las dos campañas pasadas por lo general siempre vemos una tendencia que siempre arrancamos con 200 milímetros aproximadamente rondan los valores de 200 milímetros de aporte por parte de las precipitaciones un poco para hablar de lo del tema de las variedades este gráfico de torta que observamos acá fue confeccionado con datos que fueron aportados por el laboratorio de semilla donde podemos ver que un 36% de las variedades de perdón de las muestras recibidas corresponden a la variedad Chiara un 29% a Felipe otro 29% a Norteño y el resto a Chañerito y Mexicano es importante conocer las variedades porque dependiendo de cada una tiene su ciclo particular y también depende qué variedad es su comportamiento frente a heladas y a enfermedades sobre todo a FUSAI otro dato interesante es el porcentaje del poder germinativo promedio que se obtuvo de la muestra que fue de 76% este es un valor más bajo que el año pasado otro dato importante es se encontraron daños causados principalmente por chinche de un 15% unos puntos más que la campaña pasada este es un dato a tener en cuenta ya que si bien la chinche que más se ve en el cultivo de garbanzos es la chinche de los cuernitos dentro de las especies es la que menos daño causa pero si es importante porque estamos viendo un aumento en su población es un dato para tener en cuenta otra cuestión a tener en cuenta también es la carga patogénica tanto en suelo en semilla es necesario realizar los análisis la semilla debe ser curada con fungicidas e inoculada ya que es una técnica que se ve que da resultados y la fecha de siembra recomendada si bien ya estamos finalizando lo que es el mes de abril es no extendernos hasta más de mediados de mayo 15 de mayo la densidad de siembra debe ser entre 12 y 14 plantas por mes en este sentido hablando de lo que es la densidad se realizó un ensayo para poder ajustar un poco más lo que es la densidad y se testearon tres densidades diferentes 9, 12 y 15 plantas por metro este ensayo se realizó en la localidad de San Agustín en la subestación Monterredondo y las mesoparcelas contaban de 10 surcos por 40 metros de largo esta es una foto aérea del ensayo un poco para contarles cómo fue la situación climática en el momento del realizado el ensayo tenemos un almacenaje de agua al momento de la siembra de 94 milímetros considerando los meses de marzo a la fecha de siembra se registraron 22 días con lluvia acumulando 21 milímetros de la siembra cosecha este es un dato casi insignificante de aporte por parte de las lluvias por parte de las precipitaciones y en julio agosto y septiembre se registraron 18 días con helada que se pueden ver en el gráfico de abajo donde tenemos las temperaturas mínimas y sobre todo nos llama la atención este dato que es el día más helador que las temperaturas estuvieron por debajo de los menos 5 grados en este gráfico podemos observar los resultados en donde la barra de color rojo corresponde a el chañarito y el de color azul a norteño donde vemos una diferencia más marcada en lo que es la densidad 12 en la variedad chañarito y si bien digamos en norteño también hay una pequeña diferencia con respecto a las otras densidades tuvo mayor rendimiento en la densidad 12 si bien no hubo interacción entre las variables densidad densidad y variedad si encontramos diferencias estadísticas en lo que corresponde a densidad rendimiento que la cual la densidad 12 obtuvo los mayores rendimientos para este ensayo para esta localidad y como consideraciones finales a tener en cuenta a la fecha estamos en una situación muy parecida a las dos últimas campañas en cuanto al aporte hídrico de marzo y abril debemos tener identificadas las variedades nos permite realizar un mejor manejo del cultivo porque podemos contar con la información de lo que es duración del ciclo comportamiento frente a enfermedades sobre todo a fusario comportamiento frente a heladas y también en años con poca recarga en el perfil hay que optimizar el uso del agua del cultivo realizando siembras tempranas siempre que se pueda obviamente debemos conocer la carga patogénica del suelo en lotes con alta carga patogénica de ser posible hay que realizar rotaciones y en el caso contrario hay que sembrar variedades con mejor comportamiento frente a las enfermedades sobre todo fusario y sí o sí hay que curar la semilla también es importante conocer la carga patogénica de la semilla debemos recordar que fusario se transmite por semilla y en algunos lotes donde por ahí no tenemos tanta presión de esta enfermedad vamos a estar aumentando el inóculo con semillas que sean de mala calidad finalmente recordemos que los resultados del ensayo de densidad que les acabo de presentar son preliminares pero sugieren que el rango de 12 plantas por metro lineal permite lograr mejores rendimientos desde ya muchas gracias tecnomil una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región dedicados al desarrollo producción y comercialización de productos fitosanitarios tecnomil crecemos en la misma tierra vamos a andar a sembrar a cosechar con amor para la gente aralai 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 muy buenos días yo soy Juliana Blecuedel trabajo en la sección de fitopatología de la estación experimental y hoy les voy a presentar nuestras experiencias de biocontrol en el cultivo de garbanzo primero como introducción una de las herramientas que utilizamos para el control de enfermedades en nuestro lote es la utilización de fungicidas químicos su mal uso o su no correcto uso puede generar modificaciones en la risósfera generar potenciales contaminantes o ser dañinos para el medio ambiente pueden generar resistencia y además la creciente conciencia ambiental hace que se busquen otras herramientas para este control de enfermedades dentro de estas herramientas una de las que surge es el biocontrol dentro de los cuales uno de los más utilizados es la utilización de tricoderma un poco de historia para que conozcamos la historia de tricoderma en 1794 fue por primera vez caracterizado morfológica y taxonómicamente en 1932 se describe su capacidad micoparasitaria en la década del 70 empiezan los experimentos como biocontrolador utilizando tricoderma en la década del 90 hay un boom de estos experimentos como biocontrolador y recién en el año 2000 sale su comercialización para utilización agrícola para comentarle un poco de las generalidades del tricoderma y para que entendamos por qué se utiliza como biocontrolador es porque este es un hongo habitante natural del suelo que tiene un crecimiento micelial muy rápido abundante producción de esporas es capaz de adaptarse a diversas condiciones ambientales y a distintos sustratos tiene comportamientos a prófito y parasítico y es capaz de sintetizar una gran diversidad de enzimas hidrolíticas y metabolitos antagónicos dentro de los mecanismos de acción que tiene el tricoderma es una competencia por el espacio o los nutrientes debido a su crecimiento micelial tan rápido producción de metabolitos antibióticos parasitismo muchas veces puede generar la promoción de crecimiento de nuestras plantas o inducir los mecanismos de defensa de las mismas para que entendamos el proceso un poco desde el aislamiento hasta la generación del producto y que este salga a la venta tienen que pasar bastantes etapas primero primero como decía el aislamiento del microorganismo que puede ser el potencial biocontrolador de ahí suceden un montón de etapas de ensayos desde ensayos en laboratorio en condiciones controladas y distintos ensayos a campo y finalmente ahí habiendo garantizado su potencial biocontrolador es que se va a generar el producto con un formulado adecuado entonces yo le voy a pasar ahora a comentar nuestra experiencia trabajando con tricoderma comenzamos nosotros con el aislamiento el aislamiento se realizó de muestras de suelo las muestras de suelo son diluidas en una solución de agua son sembradas en estas placas de Petri y de acuerdo a la característica de la colonia se aisló 13 potenciales tricodermas que serían biocontroladores de estos 13 se seleccionaron 7 aislados por sus características culturales y se probó su potencial biocontrolador in vitro en el laboratorio para eso lo que se hace es en una placa de Petri como vemos aquí en esta imagen se coloca el biocontrolador enfrentado al patógeno y se evalúan distintos parámetros como por ejemplo el porcentaje de inhibición de crecimiento si hay algún halo de inhibición entre otros estos 7 aislados se probaron frente a diferentes patógenos tanto de soja como de macrofomina hay en hombros algunos y evaluamos estos parámetros por ejemplo en la caja de Petri que les mostraba recién vemos como el tricoderma no deja crecer al fusario en este caso y además hay un pequeño halo de inhibición en esta otra foto podemos ver directamente el biocontrolador creció arriba del fusarium evitando su crecimiento y también acá en el caso de macrofomina podemos ver una microscopía electrónica que se realizó de esa placa en donde la ifa de tricoderma está abrazando y parasitando la ifa de macrofomina luego de estos ensayos seleccionamos el que presentaba las mejores características biocontroladoras para continuar con distintos ensayos para poder trabajar a campo o en condiciones controladas era necesario realizar la producción de conidios de tal forma de obtener un buen producto preliminar que pueda ser probado a campo por eso se utilizaron distintos soportes sustratos sólidos y sustratos y medios líquidos y finalmente nos quedamos con el crecimiento de tricoderma en sorgo y luego a partir de ese crecimiento generamos una solución de conidios de concentración conocida con esta solución de conidios que vamos a trabajar utilizándola como pura semilla para los siguientes ensayos les voy a compartir la experiencia nuestra en dos campañas en el año 2020 y en el año 2021 en el cultivo de garbanzo este primer ensayo se realizó en la localidad de la Villa Benjamín Araos utilizando una variedad norteño donde la densidad era 15 semillas por metro y los tratamientos seleccionados fueron uno es el que llamamos químico que es todo el campo del productor y es el tratamiento que realiza el productor normalmente en este campo que tiene un pura semilla químico más el inofulante después un tratamiento H que tiene el pura semilla químico y fue adicionado con hauler como pura semilla y tricoderma el tratamiento de tricoderma que tenía el inoculante y solamente como pura semilla esta solución de conidos de tricoderma que habíamos preparado como se sembraron varias hectáreas se marcaron cinco estaciones por tratamiento para evaluar y hacer un seguimiento estas estaciones eran de tres metros por dos surcos y aquí se hicieron distintas evaluaciones como emergencia enfermedad rendimiento entre otros en esta campaña del año 2020 acá podemos observar en el gráfico de barras las emergencias el número de plantas emergidas siempre en color azul vamos a ver el tratamiento hauler que recordemos que el hauler tiene además como pura semilla químico en verde vamos las barras verdes o las líneas verdes van a ser el tratamiento tricoderma y en rojo el tratamiento químico que es el que generalmente utiliza el productor en cuanto a emergencia que se evaluó a distintos días después de la siembra podemos ver que al comienzo del ensayo hay una emergencia anticipada en el tratamiento hauler más pura semilla químico seguido por tricoderma y químico esta emergencia anticipada se equipara un poco al final del ensayo sin embargo hay una diferencia significativa en emergencia de plantas en el tratamiento de hauler pero cabe destacar que tanto el tratamiento tricoderma que no tiene pura semilla químico se equipara y el número de plantas emergidas es similar al tratamiento con pura semilla químico cuando evaluamos enfermedad lo que hicimos es evaluar el avance o la cantidad de plantas que presentaban síntomas los síntomas que evaluamos fue de amarillamiento y marchiteje serían causados por fusarium podemos observar en este gráfico de líneas como el tratamiento químico es el que presenta mayor número de plantas con síntomas a lo largo de todo el ensayo sin embargo en distintas fechas o al final del ensayo más que nada el número de plantas con síntomas no hay una diferencia significativa entre los distintos tratamientos a pesar de que vemos que el químico tiene un mayor número de plantas con síntomas sin embargo cuando evaluamos el número de plantas muertas si al final del ensayo podemos ver que los tratamientos que tienen algún producto biológico tanto el hauler como el tricoderma presentan menor número de plantas que el tratamiento químico en cuanto al rendimiento no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados este mismo ensayo se realizó la campaña pasada el año 2021 también en la localidad de la Villa Benjamín Araos se utilizaron los mismos tratamientos el químico el hauler y el tricoderma y también se marcaron las estaciones para poder seguir las evaluaciones en este caso también evaluamos emergencia otra vez el rojo es el químico el verde es tricoderma y las vargas azules es el hauler más el cura semilla químico podemos ver en general que no hay una diferencia significativa entre todos los tratamientos evaluados hauler hay un poquito más acá al final de emergencia pero no se diferencia del químico ni después el químico tampoco se diferencia del tratamiento con tricoderma cabe destacar aquí que el tratamiento tricoderma que es un tratamiento biológico que no tiene pura semilla químico alcanza un nivel de plantas un número de plantas igual o similar a los demás tratamientos evaluados en cuanto al rendimiento tampoco observamos diferencias significativas y este año en esa campaña el año pasado acá les muestro el porcentaje de plantas enfermas y el porcentaje de plantas muertas los gráficos superiores el porcentaje hasta el 100% que después les hice un zoom digamos acá vemos que hay un porcentaje de 5% para que mostrarles que no hubo no hubo mucha presencia de enfermedad no llegaban al 2% de incidencia de enfermedad por lo que estos parámetros no pueden ser evaluados el mismo ensayo también la campaña anterior se sembró en San Agustín Cruz Alta también elegimos los mismos tratamientos este ensayo fue sembrado en conjunto con la sección granos y también podemos mostrarle que en cuanto a los valores de emergencia evaluados no hay diferencia significativa entre los distintos tratamientos realizados tampoco hay diferencia significativa en el rendimiento y también en estos lotes no hubo una presión elevada de enfermedad por lo que no fue un buen año para evaluar el efecto de estas curas semillas en los síntomas de enfermedad como conclusiones de estos ensayos podemos decir que la utilización del cura semilla biológico a base de tricoderma permitió alcanzar valores de emergencia de plantas similares a los registrados para cura semillas químicos en la campaña del año 2020 los tratamientos cura semillas biológicos redujeron los niveles de incidencia de enfermedad a campo observándose un menor número de plantas muertas y finalmente el rendimiento del cultivo no se vio afectado en ninguno de los tratamientos evaluados y en ninguno de los ensayos realizados para comentarle un poco de las ventajas de utilizar un controlador biológico es que los productos biológicos en general tienen un amplio rango de acción se propagan en el suelo como decía anteriormente pueden tener un control duradero disminuye o elimina la dependencia de fungicidas químicos muchas veces también hay un efecto preventivo frente a las enfermedades puede actuar como biodegradante agrotóxico no genera resistencia esto es muy importante es compatible con otros bioinsumos favorece muchas veces la proliferación de organismos benéficos pueden ser promotor de crecimiento de las plantas no ser registrado hasta el momento ningún efecto fitotóxico y acelera a veces la descomposición de la materia orgánica si tenemos que tener en cuenta ciertas cosas cuando trabajamos con productos biológicos ya que en general estamos hablando de microorganismos vivos o partes de microorganismos vivos que por ahí son más sensibles entonces siempre hay que tener en cuenta las condiciones de conservación y aplicación muchas veces la acción no es inmediata y es necesario que los resultados los resultados de estos controladores biológicos por ahí se van a ver a lo largo de los años y la eficacia de acción depende de factores ambientales y del nicho ecológico esto es muy importante tener en cuenta también la compatibilidad con fungicidas químicos y herbicidas y insecticidas a la hora de su uso y tener en cuenta que muchas veces hay industrias caseras por lo que tenemos que utilizar productos biológicos que estén registrados y como consideraciones o recomendaciones generales de parte de la sección de fitopatología como ya venían comentando también mis compañeros es el uso de semillas certificadas conocer la carga patogénica de las semillas conocer también el historial del lote y entonces teniendo en cuenta todas estas cosas realizar la selección adecuada del pura semilla a la hora bueno antes de sembrar nuestro cultivo eso es todo agradezco a mi equipo de trabajo y a todos los que colaboraron con estos ensayos los que no nos vemos los que no nos vemos ¡Gracias! Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Estamos llegando ya al final, a las preguntas. Creo que realmente es muy importante, hay muchas preguntas. Hemos seleccionado las que se pueda porque los tiempos no nos dan. Pero bueno, vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo, ¿me estás escuchando? Gracias, Daniela. Bueno, como vos me escuchas bien, ¿la calidad del suelo afecta la relación milímetros de agua-kilogramo de trigo? Sí, seguramente. Ahí en los datos que he presentado, hay algunas barras que tienen poco milímetro comparado con esa relación que he mostrado. Entonces, evidentemente, la calidad del suelo mejora esa relación, ¿no? Hablando, por ejemplo, fósforo, braiuno, materia orgánica, la parte química del suelo, seguramente que mejora dicha relación. Y vamos con la segunda, Gonzalo. ¿Con los milímetros de agua útil, se puede inferir rendimiento de garbanzo con este parámetro? Se podría, la verdad que no hemos hecho ese trabajo, no tenemos ese dato tan preciso como lo tenemos para trigo. Pero, sin embargo, sí se lo podría hacer. Lo que sí puedo decirles es que lo que yo vengo viendo, esa relación es un poco menor. Es decir, con los mismos milímetros se obtendrían menos rendimientos en garbanzo. Tal es así que los productores, cuando ven hasta el metro, 150, 160 milímetros de agua útil, se animan y van a garbanzo, ¿no? Así que, bueno, pero está agendado ese trabajo, próximamente lo tendremos que llevar a cabo. Bueno, gracias, Gonzalo. Vamos con Jorge. Jorge, la pregunta dice, ¿qué importancia tendría el ajuste de la densidad de siembra en un trigo que se hace bajo riego? Bien, ya que contamos con esta condición, esta ventaja de tener el riego, si podríamos replantear lo que sería la densidad, por ahí en este ensayo que realizamos nosotros, realizamos una densidad baja para lo que podríamos hacer un trigo de mayor potencial. Se podría trabajar con mayores densidades, también lo que se puede hacer en este caso es reducir el espaciamiento de lo que es entre el surco, yendo un poco más a 25 o a 35 centímetros entre las líneas. Y también es importante tener en cuenta al momento de realizar este ajuste de la densidad, que seleccionar la variedad correcta, digamos, desde el punto de vista sanitario, que nos permita explotar el potencial de esa variedad. También destacar que a la hora de pensar un planteo de un trigo de alto potencial, con este sistema de regadío, es importante tener en cuenta que la fertilización también va a ir acompañando ese potencial, por lo tanto, también el riego, no se haría un riego lo que sería suplementario para cubrir ese déficit hídrico en el suelo, sino que se apuntaría a buscar esos kilos que pretendemos con una densidad mayor de planta por hectárea. Bueno, hay una pregunta para mí, no sé si la voy a contestar, pero bueno, vamos a tratar de darle forma. Alguien me dice, ¿qué tipo de variedad, me imagino, sería más adecuada para emplear en una situación intermedia de agua útil, pensando en un trigo para cobertura? Y ahí tendríamos que hacer realmente un comentario, digamos, importante. Si nosotros hacemos un trigo para cobertura, desde ya les diría que estén sembrando inmediatamente después de la cosecha de soja. Primer punto, digamos, sea cual sea la variedad que elijan. En general, yo trataría, teniendo la posibilidad de que las cosas no sean tan malas, al final la helada no nos perjudiquen mucho y podamos tener un cultivo que sirva para las dos cosas. O sea, que por un lado no haga cobertura y por otro lado no da renta, pensaría en una variedad de ciclo largo, con un estado defensivo en cuanto a densidad, trabajando justito con lo que están trabajando ustedes, que son entre 60 y 70 semillas por metro de vinial. Y si es un trigo que tiene porte, o sea, que tiene un buen tamaño de planta, que con la poca agua que tenga me haga estructura, sería realmente bueno. El único que está haciendo algo de trabajo, y quizá no sea lo mejor uno con índice de cosecha muy alto, porque tendríamos una planta chica y mucho grano, y el caso este es que vos estás pensando más en que te deje el astrojo, en que te deje el vestido. De todas maneras, sí pensaría en sembrarlo más cerca, no lo haría demasiado largo, algo parecido a lo que ha dicho Jorge hace un rato en el caso de Riego, lo haría a 25, muy temprano, con una variedad larga, y bueno, con una estructura defensiva de no gastarle demasiado para que... Y por otro lado le estarías dando de alguna manera la chance de que se convierta también en renta, si es que nos llueve un poco y las heladas nos dan un tiempo, ¿no? Así que yo, no hay estudios, Marco Juárez es el único que está haciendo algunos estudios sobre cultivo de cobertura, y bueno, de trigo, no sé, como cultivo de cobertura, y la otra opción sería que pienses no en trigo y hagas un centeno o algo de eso, que tiene realmente también un muy buen trabajo como cobertura, que estamos viendo eso en los resultados diarios, y quizás obviar el trigo e ir a esa gramita. Es todo lo que puedo decir. Bueno, pasamos a Garbanzo. Lucas. Vamos, Lucas. Bueno, considerando que las dos variedades evaluadas en el ensayo de densidad, ¿por qué cree usted que no hubo respuesta en baja y alta densidad? Bueno, en lo que respecta a baja densidad, es muy posible que las plantas no tuvieran el recurso suficiente como para generar estructura, y así poder compensar un poco lo que es el rendimiento. Si nos vamos para el otro lado, para la densidad de 15, al tener un escaso recurso hídrico, las plantas entre sí seguramente empezaron a competir por este recurso, y bueno, contestando esa pregunta, también fue lo que sucedió, digamos, ¿por qué no respondió más y por qué no rindieron más? En esta situación, para este año en particular, que fue el Monte Redondo en el 2021. Vamos a dos. ¿Es recomendable modificar la densidad de siembra en función de la fecha de siembra de Garbanzo? Nosotros no realizamos hasta el momento de obtener datos, digamos, sobre esto, pero sí podemos decir, va de la mano también con el ensayo anterior que le estaba comentando, a medida que nosotros nos vamos atrasando a la fecha de siembra, vamos teniendo cada vez menos recurso hídrico, con lo cual se ajustaría mejor densidades como la de 12 plantas por metro. Bueno, gracias, Luca. Había cinco más, pero bueno, selecciono dos nomás. Y no nos terminamos. Juliana, una pregunta, realmente importante, si en el laboratorio de fitopatología se hace la determinación del contenido de patógeno en semilla del otro. Bien, sí, qué bueno que preguntaste por qué la sección de fitopatología realiza como servicio la carga de patógenos de la semilla, que es una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos previo a la siembra de todos los cultivos. Es un resultado que está entre 7 a 10 días, es un servicio dentro de todo rápido, que no es muy costoso, y nos da una idea de la presencia de patógenos que tenemos en nuestra semilla para poder elegir adecuadamente el pura semilla. Además, tener en cuenta los patógenos que más se observan, en el caso del cultivo de garbanzo, es fusarium, también estuvimos observando macrofomina, y tener en cuenta que también puede aparecer ascochita, a pesar de que acá en el norte nosotros no tenemos grandes problemas, sería importante evaluar la presencia en la semilla para no estar introduciendo ningún patógeno que no tengamos previamente en nuestro lote. Gracias, Juliana. Muy clarito. Vamos a ver si empiezan a llegar a muestra enseguida. Los chicos realmente laburan con mucha profesionalidad, y el laboratorio de la estación es un laboratorio muy, muy respetado. Que de alguna manera estén seguros que el resultado va a ser bueno, y empezar a pensar así es pensar en tratar a través de la siembra de solucionar problemas futuros, que evidentemente si uno ve números sería, estoy casi convencido, Juliana, decime que no, si me equivoco, pero creo que es una de las tecnologías que vale la pena invertir, porque no es tan cara, digamos, como para después prever una situación de usar químicos que realmente están muy, pero muy caros. Bueno, le agradezco a todos que nos hayan acompañado. No es la última, la estación viene estando a la par de ustedes. Y sin lugar a dudas, lo empezamos, lo terminamos, con esta gente que nos está acompañando todo el año, que es Atanor, BAF, Credence, Bayer, Brevan, Corteva, Brufor, Agro, Campo Limpio, Don Mario, Neogen, Illinois, YPF Agro, Figro, Nord Semillas, Espacio, en el Pro Agro, Kimarsen, Singenta, Tecnómica y Yara. Realmente creo que hacen un esfuerzo importante y no dejar de destacar la profesionalidad de Bruque. Veamos que todos ya nos conocemos bastante y últimamente a veces hay que tratar como si fuera el primer día para que no comentamos nosotros tantos errores. Y de golpe a todos ustedes, los compañeros, muchos han dejado su lugar para que podamos hacer esta reunión, donde normalmente todos hacen cosas, todos trabajan en los dos cultivos y a veces nos es poco, digamos, el momento o el tiempo. Así que yo un poco a todos les pido que este año y podamos ir a través de todos los medios, la estación es una de las instituciones que dentro de lo que es Cultivo de Invierno más cerca del productor está. Así que les agradezco mucho, igual que a Comunicaciones de la Experimental, que ya es obvio todas las veces decimos comunicaciones, comunicaciones. Bueno, realmente un muy buen equipo y una vez más me siento feliz de poder estar acá con ustedes y de hacer este tipo de cosas que sin lugar a dudas al productor le sirve mucho. Así que muchas gracias.